Recientemente, los obispos católicos de Texas expresaron en una carta su oposición a un proyecto de ley que permitiría a ciertos adultos portar armas de fuego sin permiso. Además, aseguraron que esta medida promueve una cultura de violencia. Al respecto, la legislación en cuestión, propuesta desde la Cámara de Representantes, facultará a los residentes de la ciudad de Long Star el portar armas sin autorización alguna si es que tienen al menos 21 años de edad y si es que no tienen otro impedimento aparte de la ley estatal o federal. Esto tomando en cuenta que la ley de Texas requiere actualmente una licencia para portar pistolas. Sin embargo, en la misiva de los obispos, dirigida a los legisladores y a los católicos del Estado, los prelados expresaron sentirse alarmados por esta solicitud. De igual manera, argumentaron que este proyecto de ley no refleja un compromiso con la vida o una visión de esperanza, sino que más bien facilita que las personas potencialmente violentas actúen con ira o delirio, una situación que, según indicaron, consecuentemente hará que la gente se sienta más amenazada y más asustada. Cabe resaltar que la medida aprobada en la Cámara de Representantes de Texas podría ser próximamente puesta a votación en el Senado estatal. Asimismo, cuenta con el respaldo del gobernador de Texas, Greg Abbott.